En 1996 fue creado por primera vez el IMS para enfrentar una pandemia, la pandemia de la virovia, y precisamente para empezar a utilizar la primera vacuna que se desarrolla en el niño. 125 años después estamos nuevamente aquí frente a otra pandemia y también buscando una nueva vacuna para poder enfrentar esta enfermedad y el IMS ha podido, creo, responder a esta urgencia, esta necesidad de la prevención y contra de esta pandemia, caracterizándose por la residencia, por su capacidad de adaptarse a estos nuevos retos y ha sido con compromiso y con eficiencia. Y el IMS en sus 125 años también ha ido creciendo, estudiando su capacidad de saber otros temas en la salud pública del país como la alimentación nutricional, el control de calidad, la salud educacional y todos otros temas que son importantes, incluso generando evidencia científica para sustentar las decisiones que se van a tomar en el Ministerio de Salud. Y viene seguido adaptándose a las energías del país y nos queda mucho más por adelante. Tenemos proyectos hacia adelante como es la nueva estructura del IMS para fortalecer la investigación y la rectoría en innovación en salud, la propuesta de la creación de una planta de producción de vacunas para el país y además crear un centro de evaluación de tecnologías en salud, la proporción de la evidencia para los plenos esenciales en salud, los plenos complementarios. Todo nuestro personal tiene un compromiso sincero, profundo con la esencia, con la ética profesional, con la integridad y es lo que nos ha caracterizado. El Instituto Nacional de Salud cumple 125 años de vida ininterruptida, prestando servicios de calidad a toda la ciudadanía, sobre todo en momentos que no ha sido destacado anteriormente, de emergencia sanitaria, de emergencia de salud. Me consta que el trabajo que ha venido realizando durante la pandemia ha sido extraordinario. En fin, lo único que quisiera decir terminando esta presentación es que ustedes tienen un trabajo que ha venido a mí y a través mío a todo el país detrás de ustedes, apreciando la labor que hacen, apreciando su entrega, su compromiso, porque son ustedes los que permiten poner en práctica aquello que dijimos cuando empezamos el Gobierno de Transición, que nuestra tarea era devolverle la confianza y la esperanza a la ciudadanía. Y es lo que hacen todos ustedes a través de su trabajo en el Instituto Nacional de Salud y su centro. Muchísimas gracias. 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 Bicentenario del Perú. Gracias. 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 Gracias.